Hola, soy J.O. Pum, y aquí les traigo un video de Petén. Este es el lago Petén Itzá, que aquí podemos ver, oh, está pasando una lancha. Estamos en una isla que es San Flores. Es muy bonito acá, se puede apreciar el lago, todas las islas que hay. Sí, está cerca el caballo de piedra. Y se ve todas las historias de aquí. Espero que les haya gustado. Den like, suscríbanse y ¡Ey a Pum! Guatemala.